El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en un comunicado este viernes que Sean Spicer dimite como secretario de prensa de la Casa Blanca. Un antiguo partidario de Donald Trump, Anthony Scaramucci, se convertirá en el nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca. Scaramucci es una figura política y financiera estadounidense que ha ocupado cargos en varios bancos y otras instituciones financieras. Spicer dimitió después de expresarle al presidente Trump su profundo desacuerdo con el nombramiento de Scaramucci. Spicer también era conocido por dejar a un lado a los medios de comunicación tradicionales y llamar a los menos conocidos con más frecuencia. Creo que fue un cambio inmediato en el tono y en el estilo de lo que hemos visto con Spicer. Spicer tenía una relación increíblemente combativa con la prensa, donde incluso la pregunta más simple podía convertirse en una discusión. Y Scaramucci es conocido por muchos reporteros en la sala de reuniones. Él estaba participando con ellos, llamándolos por su nombre. Estaba tomando tiempo para tratar de dar respuestas a la pregunta y decir que se iba a quedar para responder a todas las preguntas que pudiera.